Creando tus propios miedos. La mayoría de los miedos que sientes son imaginarios, es decir, son creados por ti con la ayuda de tu imaginación. En muchos casos pueden tener un origen real, pero que se perpetúen y repitan en el tiempo es ya solo fruto, entre otras cosas, de tu sistema de creencias. Te pondré un ejemplo para que me entiendas mejor. En un momento determinado de tu vida puedes llegar a vivir una ruptura en una relación sentimental con tu pareja. Esta ruptura puede ser traumática y exponerte a la sensación de pérdida de un ser querido, asociada muchas veces a una relación de apego. Que la relación llegue a su fin puede llevarte a un gran estado de malestar, donde el miedo que te causa la pérdida y la sensación de soledad impregnan todo tu ser. Pasado el tiempo y superado el duelo, puedes volver a repetir este patrón emocional cada vez que te enfrentes a una posible relación de pareja. Tal vez incluso el miedo, que es ahora imaginario, te haga sentir que no vales lo suficiente, que la posible nueva relación será un fracaso, que la otra persona no sabrá valorarte como debería y así un listado largo de pensamientos y sensaciones que te impedirán avanzar de manera equilibrada. En estos casos, el miedo que sientes es imaginario, es únicamente creado por ti y no tiene por qué ajustarse en absoluto a la realidad. Pero veamos la parte positiva de los miedos imaginarios. En muchas ocasiones los miedos imaginarios pueden ayudarnos a hacer balance de las posibles hipotéticas situaciones que pueden ocurrir y así estudiar cuál es la mejor acción que podemos llevar a cabo. Todo esto puede procesarse desde un estado de calma, donde nuestra mente sea consciente de que simplemente se trata de hipótesis. Desde el estado calmado podremos gestionar nuestras emociones y por lo tanto actuar en consecuencia sin que esto implique un daño físico para nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuando mi hija era más pequeña, a veces, paseando con ella, me imaginaba que se adelantaba y un coche le atropellaba. Cuando esto sucedía, pensaba, tal vez estaba siendo demasiado catastrófica. Sin embargo, este pensamiento imaginario, asociado al miedo a la pérdida de mi hija causado por un accidente, me hacía ponerme alerta desde la calma, para estudiar la posible situación y ser un poco más precavida. La mayoría de los miedos imaginarios nunca llegan a ocurrir. Y no solo eso, sino que cuando estos no son gestionados desde la calma, desencadenan un estado de alarma regido por nuestro sistema nervioso simpático, que puede tener consecuencias perjudiciales para nuestro estado de salud. ¿Tiene esto sentido? Vaya desperdicio de energía, vaya desperdicio de vida y qué maltrato para nuestro organismo. Y como en muchas circunstancias, esto es una pescadilla que se muerde la cola, pudiendo entrar en un ciclo en el que comienzas a tener miedo de enfermar, de morir, de los cambios, y finalmente este miedo puede realmente enfermarte, minándote poco a poco. Pero no quiero sonar catastrófica. Mi intención no es otra que la de hacerte consciente de los efectos que el miedo causa en ti y ofrecerte soluciones que estén al alcance de tus manos, o mejor dicho, al alcance del poder que tu respiración consciente puede ejercer sobre tu estado de salud y bienestar, tanto a nivel físico como mental. Entrando en un estado de relajación a través de la respiración, podrás activar tu capacidad de autosanación. Presta ahora atención a tu respiración. No intentes controlarla. Déjala fluir libremente, permitiendo que se exprese. Observa el ritmo de tu respiración. Siente el aire rozando tus fosas nasales. Acompaña al flujo del aire hasta el final de la inhalación y de la exhalación. Hazte consciente de las partes de tu cuerpo implicadas en el proceso de respirar. Observa las sensaciones que van aflorando. Permanece así, simplemente observando y sintiéndote en conexión con tu respiración, empezando a entablar un mágico diálogo sencillo y natural.